La historia de la mayonesa es fascinante y tiene raíces que se remontan a varios siglos atrás. Aunque no hay una única versión definitiva de su origen, se cree que la mayonesa se desarrolló en Europa, posiblemente en España o Francia, durante el siglo XVIII. Aquí tienes una versión general de la historia de la mayonesa. Orígenes inciertos. La palabra mayonesa proviene del término francés maenas, que a su vez se cree que se deriva de molle, una palabra en francés antiguo que significa yema de huevo. La invención de la mayonesa se ha atribuido a varios lugares, como Mahón en Menorca, España y la ciudad de Bayona, en Francia. Sin embargo, no existe una evidencia histórica definitiva que respalde ninguna de estas afirmaciones. El papel de los ingredientes clave, la mayonesa es una emulsión de aceite y yema de huevo, y estos dos ingredientes son fundamentales para su creación. Se mezclan juntos mediante una cuidadosa combinación y agitación, que permite que las moléculas de grasa del aceite se dispersen uniformemente en las moléculas de agua de la yema de huevo, creando una salsa cremosa y espesa. El aporte de los cocineros franceses. A finales del siglo XVIII, la mayonesa se había vuelto popular en la alta cocina francesa. Los chefs franceses comenzaron a incorporarla en sus platos, como salsas para carnes y pescados. La fama de la mayonesa se expandió rápidamente en la sociedad francesa de la época. Introducción en América. A medida que los europeos emigraron a América, llevaron consigo la receta de la mayonesa. A finales del siglo XIX, la mayonesa se había convertido en un condimento común en Estados Unidos, y su popularidad continuó creciendo en todo el continente americano. Evolución y variantes. Con el tiempo, la mayonesa se ha diversificado y se han desarrollado numerosas variantes y salsas similares en todo el mundo. Por ejemplo, la salsa tártara y la salsa ayoli son dos ejemplos de salsas emulsionadas relacionadas con la mayonesa, cada una con sus ingredientes y sabores característicos. En la actualidad, la mayonesa es un condimento versátil y se utiliza en una amplia variedad de platos, desde sándwiches y ensaladas hasta salsas para mariscos y aliños para ensaladas. También es un ingrediente clave en muchas recetas de cocina internacional. Aunque su origen exacto puede ser un misterio, su influencia en la gastronomía mundial es innegable. La mayonesa es un condimento cremoso ampliamente utilizado en la cocina, pero su contenido nutricional puede variar según la marca y los ingredientes específicos utilizados en su preparación. A continuación, te proporciono una tabla nutricional aproximada para 100 gramos de mayonesa típica. Tabla nutricional aproximada para 100 gramos de mayonesa. Calorías, 700 a 750 kilocalorías. Grasa total, 75 a 80 gramos. Grasa saturada, 10 a 15 gramos. Grasa monoinsaturada, 25 a 30 gramos. Grasa poliinsaturada, 35 a 40 gramos. Colesterol, 50 a 60 miligramos. Sodio, 600 a 700 miligramos. Carbohidratos, 0 a 1 gramo, principalmente azúcares. Proteínas, 0 a 1 gramo. Propiedades y características de la mayonesa. Fuente de energía. La mayonesa es rica en calorías debido a su alto contenido de grasa, lo que la convierte en una fuente concentrada de energía. Grasas. Contiene una cantidad significativa de grasas, principalmente grasas insaturadas como las monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas grasas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo y pueden ser beneficiosas para la salud cardiovascular cuando se consumen con moderación. Colesterol. La mayonesa contiene colesterol debido a la yema de huevo utilizada en su preparación. Sin embargo, el contenido de colesterol puede variar según la marca y la receta. Sodio. La mayonesa a menudo contiene sodio como conservante y para realzar el sabor. Las personas que siguen una dieta baja en sodio deben consumirla con moderación. Carbohidratos y proteínas. La mayonesa tiene muy pocos carbohidratos y proteínas, lo que la hace baja en estos nutrientes. Vitaminas y minerales. La mayonesa no es una fuente significativa de vitaminas y minerales, aunque la yema de huevo proporciona algunas vitaminas liposolubles, como la vitamina A y la vitamina D. Es importante tener en cuenta que las propiedades nutricionales pueden variar según la marca y la receta de la mayonesa. Al consumirla, es importante moderar su ingesta debido a su alto contenido de grasa y calorías, especialmente si estás siguiendo una dieta baja en grasa o calorías. El